Hola, soy Maynes, Jorge Maynes. Soy Mario Moreno. Yo soy Coyolzauqui Soria Morales. Vamos a darlo todo por Guerrero y trabajar por un México con justicia. Porque si a Guerrero le va bien, a México le va bien. Este 2 de junio, vota por las... Si los senadores naranjas, vota... Todo naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Este 2 de junio, vota Todo Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.